Rafael y televidentes, muy buenas tardes. Según información suministrada por el periódico El Tiempo, a Transmilenio, se conoció que entre 6.500 millones de pesos y 10.000 millones de pesos será el déficit que tendrá la empresa. El SITP tiene un parque automotor de 11.006 buses, de los cuales cerca del 68% opera con diésel. Según información recolectada por el periódico El Tiempo, el alza del precio del combustible podría generar un hueco en el sistema entre los 6.500 millones y 10.000 millones de pesos. Los energéticos representan del orden de la cuarta parte de los costos operacionales del transporte masivo en Bogotá. Los operadores calculan que los dos aumentos de 400 pesos este año significan un impacto del 10% en sus costos, lo que aumentaría la tarifa técnica. Se estima que este incremento de 800 pesos puede significar un incremento de la tarifa técnica de más de 110 pesos. Esto puede traducirse en más necesidad de apoyo público con el presupuesto distrital o se puede reflejar en incrementos de tarifa a los usuarios. A pesar de que la administración distrital no ha planteado eventuales aumentos en la tarifa a los pasajeros este año, le preguntamos a los usuarios sobre cómo se verían afectados y qué piensan si sube el costo de usar Transmilenio. No, estaría muy costosa. Igual por el tema como de la gasolina y eso no debería ser tan volada. No, no estoy de acuerdo. O sea, que le suben más al sistema público, no. Eso se prestaría también para más colados, más pérdidas. Entonces, no me parece. Sí, podría mejorar. Con el precio podría mejorar el servicio. También es entendible porque todos los años sube, pero también que suba la calidad del servicio. Según los expertos consultados por el periódico El Tiempo, en 2025 el distrito tendrá que aumentar la tarifa entre 200 y 300 pesos para solventar el incremento en el valor de Energética. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.